Una calavera no se observa desde fuera en la ventana Ana se da cuenta de que hay alguien en la puerta y se levanta Puede ser la muerte que hoy ha venido a encontrarnos Hasta esta cabana y aunque nos asuste hoy, estamos preparadas Mira tu cara Calavera, oh calavera, quiero bailar que la noche entera Calavera, oh calavera, no me da miedo tus vacías cuencas Calavera, oh calavera La noche se acaba, empuña su guadaña inmaculada Tiene sed de muerte y daña esa estremeza al encontrarla He tenido suerte, pude perderte en brazos de la muerte para siempre Corre la sangre, no vacila ni un instante Desencajada sigue tu cara Calavera, oh calavera, quiero bailarte la noche entera Calavera, oh calavera, oh calavera Calavera, oh calavera, oh calavera, oh calavera entera, calavera, calavera, no me den miedo en tus vacías cuencas, calavera, calavera. Gracias por ver el video.